¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, pinche bárbaro! ¡Ven, sí huele el bárbaro, era! ¡Vámonos! Mira el 28, mira Quiero el 28 A la comarca he llegado Lo mandaron los amigos De San Antonio Bajón El millón muy tranquilito Caballo querido por toda la gente Torreón y Gómez Palacio Ya le ganó al 0-3, ha perdido y ha ganado En la cuadra el soñador, el millón está entrenando El millón le nombran todos, en la cuadra hay otro rancho Dicen que es muy ligero, cuadra romance y asentado Saludo Maclo Armendariz, es un señor respetado Dale va compa Roberto Morales Y a mi compa Maclo Armendariz por allá en Kansas Se sigue esperando las revanchas, esos que jugaron oiga Este es el 100 balas oiga Roberto Morales, uno de los dueños, jugador y es buen amigo Aprecia mucho al caballo y apuesta su dinerito, es un hombre de palabras El millón si que es muy fino Los dos son amigos, se respetan mucho, trabajando y disfrutando Y aquí está su corrido, para su hermoso caballo, que trae las patas ligeras Y que le siga ganando Se les quiere en la comarca, trae buenas líneas el cuaco Son de Luisiana Cartel y Mama Steck y La Goya En San Justo, en Kebron Maiden ¡Suscríbete!